¡Felices y agradecidos de que continúen con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar con una de las nuestras, la politóloga de Noticias S.N., la politóloga de cabecera Rosario Spiral, está con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Agradecemos, Rosario, que haya aceptado la entrevista para este día. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, tenemos que aprovechar a Rosario para ver cuál es su visión sobre la circulación en el país, en las redes sociales, de noticias falsas que tienen que ver con incentivar el odio hacia el pueblo haitiano. Pero no solamente el odio hacia el pueblo haitiano, también noticias falsas como ocurrió desde una iglesia, un templo católico, hablando de una supuesta agenda del país que iba a ser propuesta en la OEA con el tema de género y la educación sexual en las escuelas y todos estos temas. ¿Cuál le parece que podría ser la intención de sectores de República Dominicana que están detrás de todas esas manipulaciones hacia la opinión pública? Bueno, eso no es único en la República Dominicana. Primero, no es único de la República Dominicana. A esta época se le ha puesto el nombre de época de la posverdad. Esa es una palabra un poco bonita para decir la mentira. O sea, posverdad. ¿Por qué se le dice posverdad en vez de decirle mentira? Que sería como la palabra común que la gente entiende porque posverdad a la mayoría de la gente no le suena mucho. Bueno, pues le dicen posverdad porque se suponía que la humanidad, la humanidad venía desde la época de la llamada ilustración, siglo XVIII por allá, venía de los últimos dos, dos siglos y pico, moviéndose del mundo de las creencias y los mitos al mundo de la ciencia y la verdad. Y que el conocimiento, la investigación, la ciencia, el apego a la verdad iba a ser el norte de las sociedades modernas. Ese fue el postulado general de los últimos dos siglos, más o menos. ¿Qué pasa? Llegamos a fin del siglo XX, principios del siglo XXI, y nos encontramos con la multiplicación de mentiras. Entonces, en vez de llamarle mentiras, se le llama la época de la posverdad, porque si vivíamos en un mundo donde supuestamente nos guiaba la búsqueda, la búsqueda de la verdad, y nos vemos atrapados en un dime y te diré a todos los niveles donde construir la mentira. No es simplemente una cuestión de nosotras hablando aquí, sino de las redes, de producción de videos, de canales que específicamente deciden destruir al otro, el que sea. O sea, un canal que se orienta por aquí para destruir a los opuestos, o viceversa, revistas, publicaciones, etc. Entonces, por eso se le ha llamado la época de la posverdad. Bueno, esto es una explicación breve en sentido general. Aterricemos. Aterricemos. Como dije al principio, no es único de la República Dominicana. Vamos a Estados Unidos, es lo mismo. Vamos a Italia, es lo mismo. Vamos a Francia. Vamos a Brasil, ahora que hay elecciones. O sea, vamos donde quiera y nos vamos a encontrar con lo mismo. Lo único que se hace son adaptaciones a las circunstancias del país. Por ejemplo, solo República Dominicana tiene Haití al lado. Entonces, quizás un poco en Bahamas, en otros lugares donde hay migrantes haitianos, se puede replicar un poco, pero en otros países no van a estar hablando de los haitianos propiamente. Pero para la República Dominicana sí es un tema fundamental. Entonces, esa expresión de antagonismo, que no voy a usar odio para no nublar a la gente inmediatamente. Esa expresión de antagonismo se va a dar con respecto a haitianos, porque son los que están ahí. En otros países, con respecto a los africanos o a los, en Estados Unidos, a los latinos, por ejemplo, a los mexicanos. O sea, Trump fue el presidente que más atacó a los latinos, más. Les dijo de todo. Les dijo violadores, violentos, ilegales, de todo. Sin embargo, los latinos aumentaron el voto por Trump. Cuando ha sido el presidente que más insultó a los latinos, lo cual refleja que hay un límite en la conciencia de la gente para entender su posición de opresión. Entonces, en el caso dominicano, este país lleva, podríamos decir siglos, si no vamos un poquito para atrás, pero vamos a decir décadas para no irnos tan atrás, en donde no está manejando adecuadamente la relación con Haití. Yo no voy a hacer aquí la repetición de todos los problemas que hay en Haití. Sabemos que Haití tiene problemas de todo tipo. No es, eso es real, no es un invento de nadie. Ahora bien, si tú eres vecino de un país que tiene todos estos problemas, tú no puedes hacerte adicto a su mano de obra barata. La República Dominicana se hizo adicta. ¿Qué quiere decir adicta? Que tú dependes y dependes y dependes de eso. Y no puedes superar esa dependencia. La República Dominicana se ha hecho adicta a la mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque es barata. Porque es indocumentada, tú puedes pagar lo que quieras, no tienes que pagar seguridad social, prestaciones, no tienes que pagar nada. Entonces, es muy barata la mano de obra haitiana. Entonces, la República Dominicana se hizo adicta a la mano de obra haitiana. Los haitianos están aquí, no porque vinieron con un ejército a invadir la República Dominicana. Están aquí porque son mano de obra barata y los emplean. La tasa de empleo de los haitianos es altísima, porque ellos no se pueden dar el lujo de sentarse a no trabajar, ni tienen una familia que lo mantenga. Entonces, ellos tienen que trabajar y tienen quien los emplee. Entonces, es esa la dinámica. Ellos tienen una necesidad de salir, pero imagínense que se van los dominicanos. Ustedes presentaban un reportaje ahorita de dominicanos yéndose en Yola para Miami o para Puerto Rico. Y la situación en la República Dominicana no está, pero ni cerca de la de Haití. Entonces, si se va la gente dominicana en Yola arriesgándose en ese mar picante, imagínense lo que son los haitianos en la situación en que viven. Entonces, ellos quieren irse, como se quieren ir los dominicanos, como se quiere ir muchísima gente de su país, porque busca mejores condiciones de vida. Entonces, la República Dominicana vía procesos de corrupción en la frontera de militares, de oficiales de migración y empleadores aquí, agrícolas, construcción, sobre todo esos dos sectores, pues se dio la fórmula perfecta para que hubiese una migración indocumentada, incontrolada, no controlada o descontrolada, perdón, que es la palabra. Y entonces, en esa situación tenemos un país que siempre ha tenido una situación de tensión, porque los dos países siempre han tenido históricamente una situación de tensión, por razones históricas, que no voy a entrar en irme para allá de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sucede con otros temas, que el sosiego y la racionalidad es lo que debe primar, no fomentar el miedo, porque cuando uno tiene miedo, uno pierde la capacidad de pensar. Lo sabemos en la vida de todo. Cuando a nosotros nos da miedo algo, cualquier cosa que nos produzca miedo, perdemos la capacidad de pensar correctamente. O sea, el miedo nos invade y actuamos emotivamente. Las emociones son buenas, son parte de la esencia humana, pero las emociones hay que balancearlas con la racionalidad. Porque si no se balancea con la racionalidad, entonces actuamos con mucha inconsciencia. Entonces, en el caso haitiano, hay que actuar con racionalidad. No es promover odio, no es promover más tensiones, es entender que hay que usar la racionalidad para poder comenzar a arreglar este gravísimo problema que hay. Rosario, pasando el plano político, en 12 días, el Partido de la Liberación Dominicana va a tener su consulta. ¿Qué opina usted sobre este proceso, que no está establecido en ninguna de nuestras dos leyes? Y también le vamos a presentar en pantalla una valla con publicidad de los seis candidatos, ubicada en la 27 de febrero después de la Churchill, y esto lo prohíbe la ley. Sin embargo, en la ciudad capital se están viendo estas vallas con publicidad fuera del tiempo establecido. Bueno, lo de la valla le corresponde a las autoridades correspondientes que resuelvan. Lo de la consulta tiene que ver con que el PRM tiene su candidato virtual, que es, digo virtual en el sentido de que es prácticamente el que va a ser, no tendrá que hacer realmente unas primarias competitivas, porque será Luis Abinader y en el lado de la Fuerza del Pueblo es Leónel Fernández. Entonces, el partido que no tiene un candidato es el PLD. Ellos concluyeron que si ellos esperan el periodo de primarias, que realmente en la ley es muy tarde, pero esa es mi opinión, que siempre lo he pensado. O sea, el periodo de primarias lo pusieron muy tarde en la ley. Las primarias debieron ser más adelante, en el año anterior a las elecciones, porque las primarias están de julio a octubre. O sea que... Del año anterior a las elecciones. Del año anterior a las elecciones. Cuando las elecciones, incluso las municipales la pusieron en febrero. O sea que eso es muy tarde para hacer primarias. Pero bueno, fuera de eso, el PLD es el único partido que no tiene una candidatura establecida. Entonces, se considera en desventaja con los otros dos partidos que tienen prácticamente su candidato electo. Y esa es la razón por la cual se inventaron la consulta esta del 16 de octubre. Entonces, supuestamente ellos van a aceptar quien gane, gane. Vamos a ver si eso ocurre, porque una cosa es decirlo antes, otra cosa es aceptarlo en la realidad. Porque técnicamente o legalmente, ellos tienen hasta el año que viene, entre julio y octubre, que es cuando los partidos eligen realmente su candidatura. O sea que el PLD va informalmente, porque es una cuestión informal. Pero su secretario general ayer, Charlie Mariotti, dijo que el que aspire después de esa consulta se la va a tener que bandear solo. ¿Qué piensa usted? ¿Hay un acuerdo? ¿Esta advertencia de Charlie Mariotti se divide o se fortalece ese partido morado? Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Yo no sé si se va a dividir o a fortalecer. Si no se divide, se fortalece. Entonces, ahora, ¿se va a dividir? Yo no lo sé. Porque va a depender mucho de la disposición de los aspirantes a aceptar el pacto que ellos mismos firmaron. Lo que pasa es que hay una tradición aquí de que después tú dices me hicieron un fraude. Aquí hay una cultura de decir que me hicieron un fraude muy fuerte y me hicieron un fraude y yo me fui. Ahora, va a depender realmente de la decisión de esas seis personas que son aspirantes en el PLD. Al PLD le conviene mucho salir unificado o que si hay algún grupito que sea muy minoritario porque el PLD está en una coyuntura ahora que si sobrepasa esta prueba podría entonces iniciar un proceso de consolidación como partido. Si no pasa esta prueba de manera aceptable, entonces podría verse en el espejo del partido reformista que en cada coyuntura electoral se dividía y se dividía y se dividía hasta que finalmente se quedó sin nada. Entonces el PLD tiene y sus aspirantes, sus seis aspirantes tienen que verse también y todos, todos sus dirigentes y sus aspirantes en todos los niveles tienen que verse en el espejo del partido reformista que en cada coyuntura electoral se dividía. El PRM existe porque en la división PRD se dio una división en la cual la mayoría de la dirección y de los militantes se fueron al PRM. Entonces como no había partido de oposición prácticamente, el PRM ocupó el puesto de partido de oposición ante un PLD que envejecía ya en el poder. Y eso le facilitó llegar al poder porque si el PRM quizás hubiese pasado más tiempo en la oposición, no se sabe si se hubiese dividido más o no. Pero el que al irse la mayoría del PRD al PRM y al envejecer ya el PLD en el poder se le dio una coyuntura favorable. Y dividirse el PLD también. Y luego, claro, se divide el PLD. Los tres partidos principales del sistema ya se dividieron, reformista, PRD y PLD. Entonces vamos a ver qué queda como sistema de partidos en la República Dominicana después de este periodo en que el reformismo se dividió, el PRD se dividió, el PLD se dividió, quién sobrevive en esta situación. Bueno, retomando el tema haitiano otra vez, describió la situación con la dependencia de República Dominicana, de esa mano de obra haitiana. República Dominicana, somos un país emisor de migrantes, vemos que los dominicanos en España, en Estados Unidos, tienen su permiso de trabajo, están identificados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Lo contrario. ¿Cuál es el miedo a reglamentar, a registrar con nombres y apellidos y huellas digitales cada una de esas personas? Se empezó con un plan nacional de regularización. No, que la gente no entiende lo que es plan nacional de regularización. No, algunos creen que es a nacionalizarlo y es simplemente igual que los dominicanos que van a trabajar. Cuando un país tiene una estrategia como ha sido la República Dominicana de mantener una mano de obra indocumentada, porque ha sido una estrategia de la República Dominicana mantener una mano de obra indocumentada, lo cual es horrendo, horrendo por muchas razones. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas fuerzas conservadoras que se benefician de esa explotación laboral generan una discursiva de rechazo a los mismos oprimidos, que es lo que ocurre aquí. O sea, odien a los haitianos porque nos van a comer vivos, pero los estamos explotando. O sea, los dejamos venir, los empleamos, le pagamos poco, pero tenganle miedo porque nos van a comer. Bueno, si nos van a comer, ¿sabe cómo nos van a comer? Cuando tú mantienes una población indocumentada, marginada, sin darle derechos, claro que nos van a comer. Los dominicanos se comerían a cualquiera si estuvieran en esa situación también. Si los dominicanos estuvieran indocumentados en un prácticamente 100%, como están los haitianos en la República Dominicana, si los dominicanos en Estados Unidos o en España, que es donde está la gran migración dominicana, estuvieran en un 100% indocumentados, ganando salarios de miseria, se estuvieran comiendo a los nativos del lugar. Entonces, hay que entender los sistemas de explotación y no nublarse por la emotividad. En la República Dominicana, las mismas fuerzas de ultraderecha que se benefician, muchos de ellos, de la explotación de la mano de obra haitiana, son los que promueven no solamente discursos de odio, también promueven leyes que le han bloqueado, le han bloqueado a los hijos de inmigrantes indocumentados y los nacidos aquí en territorio dominicano, le han impedido para el resto de sus vidas la posibilidad de ser dominicanos. Imagínense que todos los dominicanos que hay en Estados Unidos y en España, sus hijos nacen allá, se crían allá y nunca puedan ser ni americanos ni españoles. Pero imagínense, imagínense un millón y pico de dominicanos en Estados Unidos sin papeles. Sí, usted está refiriendo a la sentencia 168.13. ¿Qué tanto se alaba aquí? Realmente, realmente, se han creído que porque tú pongas leyes, las leyes te pueden opacar la realidad social. La ley no te opaca, la ley no te elimina un problema social. La ley te lo resuelve o te lo ayuda a resolver o te lo empeora. Entonces, aquí no hay, después de la sentencia 168.13 y después de la Constitución de 2010, aquí no hay posibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados, que la mayoría, inmensa mayoría son haitianos, ahora habrán venezolanos también, que los hijos de inmigrantes indocumentados puedan ser dominicanos nunca en su vida. O sea, ¿qué puede hacer un país donde diariamente le nacen personas, no unas supuestas mujeres que trajeron en Guagua de Haití para que den a luz en un hospital aquí? No, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las que viven aquí, haitianas que viven aquí, que han vivido aquí ya por muchos años, y tienen hijos, y esos hijos nacen aquí. Esas personas nunca podrán ser dominicanas, pero se van a criar aquí, van a hablar español, quizás nunca van a aprender creol, quizás nunca van a ir a Haití, pero van a estar aquí en 50 años, si nacieron hoy, van a tener 50 años aquí, sin papeles. Y los que nacieron hace 10 años, están aquí con 10 años de edad, sin papeles. O sea, el problema que hay aquí de indocumentación de niños, de hijos de indocumentados, es terrible. Ah, no, pero aquí nadie está preocupado por eso, porque ya aquí hay leyes que impiden que los hijos de esos inmigrantes indocumentados, que los dominicanos emplean. Lo que yo estoy diciendo, a nadie le gusta oírlo aquí, a nadie le gusta oírlo. Esa es la realidad social, y sería una irresponsabilidad mía estar en un programa de televisión, o de radio, o escribir en un periódico, y no decir esto, porque en 50 años yo no voy a existir. Quizás ni en 20, quizás ni en 10, ¿qué sé yo? Ni H, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, en 50 segurito que no. Entonces, no es un asunto mío, ni de ustedes, es un asunto del país. Y un país que se hace adicto a la mano de obra indocumentada para explotarla, y un país con leyes que le impide a los hijos de esos inmigrantes indocumentados que viven aquí por años ser dominicanos, tiene un serio problema social. Y un país, y un país que lo que debe hacer en la frontera, porque aquí se invierte en construcción muchísimo, hace años que debieron construir unas áreas bien protegidas, porque yo no estoy a favor de la inmigración indocumentada, en lo absoluto. No, yo no estoy a favor de la inmigración indocumentada. Yo creo que la inmigración debe ser regulada y que un país cualquiera, este cualquier país, debe permitir la migración que puede absorber. Si no la vas a absorber, no la permitas. Rosario, nos quedan poco más de unos cinco minutitos de entrevista. Quisiera volver al plano político. Que no se modifique la ley de partidos y la ley electoral antes de las elecciones del 2024. ¿Qué significaría? Porque uno puede evidenciar como poca probabilidad de modificaciones, porque se ve que los políticos no tienen eso como prioridad en estos momentos. Mira, aquí pueden cambiar la ley en cualquier momento. O sea, yo no te voy a descartar que la cambien. ¿Es de vida o muerte que la cambien? No. ¿Es toda ley mejorable? Sí. ¿Hay cosas que a mí me gustaría que cambiaran en la ley de partidos y electorales? Sí. Ahora, siéndote honesta, no es de vida o muerte. Si no la cambiaron, tienen que operar con la ley como existe, con lo bueno y con lo malo que tenga esa ley. Que le quitaron cosas que eran inconstitucionales. Bueno, pues, si la ajustan ahí. Lo que te quiero decir, básicamente, es que, primero, toda ley es mejorable, pero no todo el tiempo podemos estar cambiando las leyes. Y, segundo, que, porque tengo que decirlo, o sea, hay cosas que yo cambiaría, pero, bueno, porque yo las cambiaría, no quiere decir que hay que cambiarla. Y, tercero, que si no la cambian, no es catastrófico. Si la cambian y la mejoran, fabuloso. Si no la cambian, no es catastrófico. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, no podemos desaprovechar a Rosario sin preguntarle. Así como describí al tema, la situación de los haitianos en el país, podríamos extrapolar esto a la situación de muchas mujeres en cuanto a los no derechos y a enfrentar desde las iglesias católicas, protestantes, desde el Congreso, iniciativas para impedir que las mujeres en general acedamos a más derechos, se pueda educar en las escuelas, en la educación sexual, se pueda, bueno, en fin. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, la ultraderecha está en auge. Y, lamentablemente, lamentablemente, las iglesias evangélicas y la católica, por lo menos sus jerarquías, se han puesto del lado de la ultraderecha. Eso no es exclusivo de la República Dominicana tampoco. Este fenómeno, si me dan un minutito para hacerle el antecedente, se lo hago. Resulta que en los años 60, en Estados Unidos, las iglesias evangélicas negras avanzaron porque las iglesias eran el único lugar donde los negros podían congregarse en época de discriminación. Entonces, los pastores negros jugaron un papel fundamental a la cabeza del movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Y se vieron los resultados políticos. El Partido Demócrata, que estaba en el poder, con Kennedy primero, con Johnson después, pues fue el partido que le correspondió abrir la compuerta y dar derechos a los negros. Derechos al voto, derecho a la igualdad laboral, derecho a la educación. Estamos hablando de la década del principio, la década del 60. Los líderes evangélicos blancos se dieron cuenta que los negros habían usado su posición para avanzar la causa de la igualdad de los negros. Entonces, ellos dijeron, ah, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos políticos también. Entonces, las iglesias blancas evangélicas dijeron, nosotros queremos poder político. Ahora, ¿cómo lo armaron? Con una agenda muy conservadora, no de defensa de los derechos humanos, sino que lo hicieron a partir de hacer un pacto con el Partido Republicano en los años 70, fines de los 70, para impulsar una agenda de supuestos valores cristianos. Eso, en esa década del 70, habían ocurrido algunas cosas importantes. Además del movimiento de derechos de los negros, el movimiento de las mujeres, la aprobación del aborto en 1973 en Estados Unidos, el comienzo del movimiento gay en Estados Unidos por los derechos de los gays, todo eso estaba ocurriendo ya en la década del 70. Entonces, las iglesias evangélicas blancas dijeron, vamos en contra del aborto, vamos en contra de los gays y del movimiento gay, y vamos a aliarnos al Partido Demócrata, le vamos a dar votos, Partido Demócrata, si ustedes avanzan nuestra agenda cristiana. Entonces, hicieron el pacto. Ronald Reagan fue el primer presidente que había aprobado el aborto antes, como gobernador de California. Pero bueno, él se hace presidente del Partido Republicano y asumen, todo el Partido Republicano prácticamente asume la agenda de las iglesias evangélicas blancas con esta agenda antiaborto o anti-gay. Entonces, ese proyecto se ha mantenido, ellos le dan votos al Partido Republicano, el 90% de los blancos evangélicos en Estados Unidos vota por el Partido Republicano, y en el proceso la iglesia católica abandonó la teología de la liberación, vino Juan Pablo II con una agenda conservadora en la iglesia católica, las iglesias católicas se montó en el tren de las iglesias evangélicas e hicieron esta unión. Ese es el origen. Estas iglesias evangélicas comenzaron a propagarse por América Latina y el Caribe en la década del 80, cuando habían revoluciones remanentes todavía en esta región. Entonces, estas iglesias comenzaron a propagarse por Centroamérica y Brasil sobre todo, y un poco México al principio. Entonces, de ahí es que han ido armando en todos estos países el mismo enlatado, el mismo enlatado que en Estados Unidos. Eso se ha expandido a Europa también. Pero en Europa hay otras dinámicas que el tiempo no me va a dar a explicar, pero en España está Vox, en Italia acaba de ganar Giorgia Maloney. O sea, son movimientos más del neofascismo, pero el neofascismo ha tenido esas características. El neofascismo hoy se encuentra, bueno, en la Segunda Guerra Mundial fue en contra de los judíos. Ahora el neofascismo es en contra del aborto, en contra de los gays, en contra de los transexuales, en contra de, bueno, en todo lo que ha traído, digamos, el fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, son todos enlatados. Es un plan internacional, es una agenda global. Ellos critican la agenda global del otro lado, pero es una agenda global conservadora que ha tomado mucho poder en las últimas décadas en los países desarrollados, pero también en países como los latinoamericanos. Entonces, la República Dominicana también es, aquí se expresan esas tendencias. Ellos utilizan mucho las noticias falsas, porque estamos en el mundo de la posverdad. Y ellos en Estados Unidos afinaron mucho todo el uso de la mentira en sus estrategias. Y bueno, ya con las redes sociales todo se ha vuelto una mentira. Porque el que dice una cosa en las redes sociales, cuchumil, lo creen. Y más si lo dicen instituciones que se supone deben ser guías de personas. Por eso yo lamento mucho ver desde las iglesias. Tú eres, por ejemplo, Ana Mirtila, tú eres una mujer religiosa. O sea, porque te conozco. O sea, yo vengo de una familia sumamente católica. Ahora, a mí realmente... Tu tía es monja, ¿verdad? A mí, sí, ella falleció hace un par de años. Pero sí, yo en una familia sumamente católica. Y siempre he tenido mucha cercanía y muchos de mis valores vienen de mi formación católica. Rosario, perdone que le interrumpa, porque me quedan muchas preguntas. Pero a ver cómo abarcamos, porque ya tenemos que irnos. El tema político. Está ardiente, la República Dominicana nunca recesa. Todo lo que ha ocurrido en el país, políticamente le ha convenido todo lo del COVID, luego lo de la guerra, ahora el huracán, políticamente o no, al presidente de la República. Y si algunos de sus políticos del partido oficialista pueden aprovechar esto para hacer florecer sus candidaturas individuales y también, obviamente, la reelección. Y ahí mismo, la advertencia que hizo el PRM ayer a sus seguidores de que no voten en las primarias o en la encuesta que va a hacer el partido de la Liberación Dominicana el próximo 16. O sea, tu pregunta es más si los eventos han ayudado al presidente. Ajá. Y luego, si algunos pueden aprovecharse de la tragedia para hacer florecer sus candidaturas individuales y también la reelección. Y el PRM le dijo a los seguidores de ellos que no voten en esta consulta del PLD. Bueno, pero es que los del PRM no pueden votar. Pero es abierto. Sí, pero los que están en padrón del PRM no pueden votar. O sea, es abierta. Con el de la Junta. Es abierta, pero los que están en padrones de partidos no pueden votar. O sea, los que no, si tú estás en el padrón del PRM, tú no puedes votar en la consulta del PLD. No deberías, pero es con el padrón de la Junta. Sí, sí, pero los partidos tienen padrones que ellos comparten. O sea, el PLD tiene el padrón de los otros partidos. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el padrón del PRM, tú no puedes. O sea, te van a ubicar que tú estás en el padrón del PRM y tú no vas a poder votar en la consulta del PLD. Es abierta. Tengo entendido. O sea, hasta donde yo entiendo. Es con el padrón de la Junta. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Es con el padrón de la Junta. Estamos de acuerdo. Pero hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocada realmente. No me he detenido tanto en eso. Pero hasta donde yo entiendo, los que son miembros de otros partidos no votan. Pero tengo que consultarlo. La verdad, lo voy a consultar. Era lo que yo entendía. De todas maneras, como yo no estoy a favor de las primarias abiertas y las cosas de ese tipo, nunca he estado a favor. Yo siempre he explicado por qué, pero no voy a entrar en eso porque el tiempo no nos daría. Son muchos temas que hemos tratado hoy. Mira, yo creo que la esencia de tu pregunta es si los eventos han beneficiado al presidente. Esa es tu pregunta. Bueno, ¿cómo te digo? No creo que los eventos han beneficiado al presidente. Los eventos, ojalá Abinader hubiese estado feliz de no encontrar una pandemia cuando llegó al poder. De no encontrar que se presentara una guerra. De que no le llegue un huracán. Yo no creo que, no creo que es que le han convenido al presidente. Yo creo que el gobierno ha estado enfocado en ver cómo sale el país de la mejor manera posible, de la situación, eso es cierto. Y por otro lado, la República Dominicana, en medio de todos estos problemas, tiene una situación favorable. La situación favorable es la siguiente. La economía dominicana es muy dependiente de la de Estados Unidos. Y la economía de la de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos es la que más se ha recuperado en este momento, en términos de crecimiento económico, de subsidios que dio a su población. ¿Qué pasa con eso? Que los dominicanos pudieron enviar muchas remesas para acá, eso es dólares. Que con el proceso de desglobalización o de deschinización que hay, porque Estados Unidos tiene que reubicar empresas de China para afuera, en la República Dominicana zonas francas se beneficia. Y que el turismo, hay muchos dominicanos fuera, que optaron por venir aquí primero que a cualquier otro país. Así comenzó a retornar el turismo, más estamos, antes de la pandemia había una infraestructura turística, de vuelos, de aeropuertos. Entonces, la República Dominicana ha podido beneficiarse del turismo también. Entonces, turismo, zona franca y remesas han sido muy favorables para que la República Dominicana pueda navegar esta crisis más o menos bien. Gracias, Rosario Espinal, politóloga, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vámonos con una pausa, señor director, o con el boletín informativo, o ya tenemos conexión con Jaycee, por favor, confírmeme que esté en vivo desde Cabrera con este drama humano del naufragio del fin de semana con más de 20 jóvenes a bordo. Precisamente ya tenemos a nuestra compañera Jaycee Capellanes.